No, no Alrededor Se mueve el ritmo que marca mi corazón Pediendo el sentido Al son de unos pasos Que volando van Llevando vivo Que el tornado esta vieja canción Sin hablar Que puedo escuchar Que puedo escuchar No te enojas Te pierdo con tus manos Vas a tocar Sin temer Lo vuelves a hacer Ya sin querer esta aventura Esta vez para volver Cuando pase el tiempo Seré Será porque Te ríe Te ríe Me he vuelto a perder En la distancia Te he vuelto a perder Que no puedo entender Te ríe 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 Y no sé llegar, llegar a saber Saber que el sabor de tu boca, bocados, me hizo creer El sabor de tu boca, me hizo creer Y no sé llegar, llegar a saber